Hola a todos, un saludo aquí estamos con Genshin, seguimos la aventura, la historia principal no he hecho las diarias, pero bueno, vamos a hacer esta, que la que estamos haciendo, que está aquí marcadita y nada, vamos a ver, teníamos que, bueno, ya habíamos descubierto que los malos esos, bueno, los malos no eran malos pero bueno, los del desierto habían sido engañados, hemos sido engañados y nada, pues ya habíamos, bueno, se han recapacitado han dejado ya en teoría la lucha, muy fácil, han cambiado de idea, no, estábamos en el campamento y ahora teníamos que regresar aquí y ver lo que ha pasado, así que nada, vamos a seguir y todo eso, porque tengo aquí una pelotita que verdad es que se ha actualizado alguna cosita, aún faltan más cosas de evento, hostia, no me diría que han puesto otro evento más no me dan la vida, no me dan, no me dan, no me dan, a ver, han puesto otro evento no, verdad, no, nos queda, les tenemos que hacer esa misión que todavía, aún nos quedan 10 días, no pasa nada vale, bueno, ahí no hay nada, vale, venga, vamos a ver si terminamos la misión, como no sé lo que va a quedar de la misión, por eso lo he puesto y venga, aquí está la Candance, ¿no? y vamos a ver qué nos dice qué atmósfera tan deprimente después de lo que ha pasado, no es raro estar triste la reina menor Kusanali, que ha hecho tanto, esto lo está pensando ella, ¿no? que ha hecho tanto por todos, no es más que una causa perdida, abandonada en el santuario Salutashina de la Academia y las personas a las que protegía nunca pensaron que pudiera haber una niña arconte en este mundo apéritivo me gustaría compartir con ustedes lo que sé sí, lo siento, tenía mis razones y le explicamos todo lo que ha pasado Deji parece muy relajada como si no le hubiera afectado la pesada conversación a Zino se le ve muy solemne parece haber tomado una decisión sobre algo siempre fiera sus creencias Alhazen también muestra su disposición a escuchar después de eso cuenta toda la historia comparte todas sus experiencias, emociones y secretos vividos en Sumeru compartir la información con ellos significa que todos son aliados eso es todo lo que hemos vivido hasta ahora en un momento de un gran deterioro hubo un lugar de dolor de crecer ciertos problemas que se acuerda ya que se han pensado pero... es verdad que es una buena oportunidad es algo que los Raffmann han aprobado pero ya es que vamos a decidir Sí, ahora hay todo el caso, que hay un poco más de la ley. ¿Vosotros? ¿Alguien ha sido la respuesta? ¡Suscríbete a los pecadores y a los pecadores! ¡Eso es nuestro objetivo principal de nosotros! No importa lo que nos espere, lo daré todo. No hay dinero para nosotros. Hay que pensar en la siguiente reunión. ¡Suscríbete a todos! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Suscríbete a todos! Vale. Y ahora vamos con el acto 3. Venga. La noche de antes del alba, sal de la casa... No sé qué ponía. ¿Sal de la casa ponía? Aquí no había nada más, ¿no? No. ¿Ponía sal de la casa o es que no seleccionaba ninguna? Ah, no. Vale. A ver... Misiones de Arconte. Es que tenemos que hacer esta, sí o sí. Sal de la casa del jefe de la aldea. Perdón. Hostia. La Tecturi. Vale. Hostia. Tenemos dos más. Vale. A ver. Eh... ¿Eso está arriba o está abajo? Una está allí. Pero la otra... Allí. Oli. ¿Qué tal? A ver. Únete a los eremitas. Disfruta de la buena mida. Hola. ¿Tienes un momento para hablar de los eremitas? Eh... Hazme caso. Aquí donde los eremitas se está estupendamente. Somos libres, unidos, buenos amigos. Y también podemos parciar los bolsillos de esos tipos que viven en los árboles. Los eruditos de la Academia de Sumeros son todos ricos y nunca se retrasan en los pagos. Ya soy miembro del Grimio de Aventureros. Oh, del Grimio de Aventureros. Pero eso no es ningún problema. Quien no tiene un trabajo a tiempo parcial hoy en día. Además, los aventureros y los mercenarios son casi lo mismo. Bueno, en realidad son bastante diferentes. Pero la comida es buena, tenemos pescado y carne de vez en cuando. Y si tienes suerte, puedes incluso llegar a conocer a Digia. La Leona Ardiente. Bueno, yo... Has estado enseñando el discurso, ¿verdad? Lo siento, hablé demasiado rápido. La gente no suele estar dispuesta a escucharme, me emocioné. Pero, ¿estás segura de que no considerarías ni un poco unirte a los enemitas? No por ahora. De acuerdo, si tú lo dices, ¿siempre andas reclutando gente por aquí? Sí, este es mi trabajo. Hoy en día escasea la mano de obra por todas partes y entre los mercenarios es aún peor. Bueno, no importa. Supongo que a ti puedo contártelo. Somos muchos, cierto. Pero el trabajo del mercenario es muy peligroso. Escoltar caravana no es tan difícil. Como mucho es un poco cansado. Pero si se trata de un trabajo con eruditos, realmente tienes que arriesgar tu vida. Tienes suerte si no vuelves con un brazo o una pierna menos. Cuando un compañero vuelve de un trabajo así, tiene que tomarse al menos 10 días de descanso. Y luego alguien tiene que tomar su lugar. Su menú es tan grande y hay tantos eruditos que todos los días hay algo por hacer. Casi trabajamos las 24 horas del día. Si no reclutamos a más gente, no podemos mantener este ritmo. ¿Y a la hora de reclutar al río? ¿En este pueblo? No. Ni una sola persona. Bueno, no es que no haya conseguido a nadie. Sino que las personas que me gustaría reclutar no quieren venir. Y las que se mueren por venir no pueden. Si no me crees, ven a dar una vuelta conmigo. Quizás después de eso te animes a unirte con nosotros. Es una broma. Dijiste que no querías unirte, así que no te voy a obligar. Solo quiero que me hagas compañía. Claro, iré contigo. Muchas gracias. Veamos. Primero busquemos a Sanya. Ella debería estar libre durante el día. ¿Qué pasa? Se pasan las noches ocupadas hablando de la vida con Yamari. Vale, un momento. Únete a los eremitas. Vamos a hablar con esta. No tengo tiempo y nadie quiere cambiarme el turno. ¿Qué voy a hacer? Eh, viajera, para un momento, por favor. ¿Qué te pasa? Siento molestarte, pero me gustaría saber si tienes tiempo ahora mismo. Y si te importaría hacerme un favor. ¿De qué se trata? ¿De verdad vas a ayudarme? El problema es este. Le encargué a Zalai una maceta y un lote de semillas. Le había pedido a un amigo que fuera a buscarlas. Pero de repente me dijo que tenía un encargo del que ocuparse y que no podía ayudarme. Y ahora no encuentro a nadie que me pueda ayudar. Viajera, ¿podrías acercarte a Zalai y traerme la maceta a la semilla que le pedí? Me dijo que le esperaría en la entrada de la aldea hasta que fuera a recoger el pedido. ¿Para qué lo necesitas? Las flores y las semillas son para mi novia, Nermin. No se encuentra muy bien, así que está recluida en casa. Como habrás visto, la aldea Waru está rodeada de desierto por todas partes. Aquí no existe el color verde. No es el mejor lugar para vivir. ¿No te parece? He comprado algunas plantas de decoración, pero no se llevan bien lo de estar recluida en su habitación. Y yo estoy hasta arriba de trabajo estos días, así que no puedo ir a verla siempre que quiera. Solo nos vemos un rato por las noches. Por eso pensé en comprar una semilla para que se entretuviera cultivándolas a lo mejor. Así el tiempo se le pasa más rápido y se le olvida un poco de su enfermedad. No pensé que resultaría tan complicado. Yo iré a recoger el pedido. ¡Muchas gracias! Ven a buscarme cuando estés. Habrá que plantar la semilla, remover la tierra, poner fertilizante, pero Nermin está muy débil. No sé si será demasiado trabajo para ella. Vale. Correcto. A ver, tenemos eso, pero no vamos a hacer la misión del mundo. Vamos a hacer la que nos queda por aquí. Habla con... Ah, espera hasta el día siguiente. Vale. Ahí aquí no es. A ver. Ah, por cierto, podemos hacer una tirada el día siguiente que sería... por aquí como la mañanita, ¿no? Madrugamos un poquito, pero no mucho. Habla con Candance, vale. Pero más que no, pero no hemos ido. Eh... ¿Qué andan todo está? ¿Por aquí abajo? Ahí está. ¿Y qué andan todo? ¡Candice! 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 También nos proteja a nosotros Es la madre de todo el mundo Lo intentaré Fuego Carrasa Eh, creo que era Esa misión la que tenía que hacer Pulso de Akasha Fuego Carrasa, vale, sí, vale Tenemos que hacer esta misión sí o sí Para acceder bien al contenido Vale, entonces, perfecto, perfecto A ver, qué plan Qué plan tienen Todos son muy rápidos Pero, ¿por qué no habíamos hablado? Ya hemos hablado un poco ¿Qué ha pasado ahora? ¿Tienes preparados? ¿Tienes preparados? ¿Qué chulesca? Tras debatirlo Consiguen agregar juntos un plan ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, ay! ¡Vamos a hacer una cara así! Yo lo entiendo, ¿verdad? De acuerdo. Quiero decir que te voy a ir muy bien. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí al lado. Está en el puente, ¿verdad? Por aquí. Ahí está. Ah, con el otro. Con el... Kolegi. ¡Arhazen! 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 Si no hay una verdadera opinión, lo que sea es que si no hay una verdadera opinión, lo que sea es que si no hay una verdadera opinión, lo comprendo y acepto encantada. ¿De mimarlas con su afabilidad? ¿De mimarlas con su afabilidad? ¡¿De qué se hace? Es curioso, pero no le he visto laクenta de la creación del conocimiento. Pero no se sabe por qué de esta creación no ha dejado. Es cierto. Los artistas y líderes se han perdido el enfamiento del conocimiento de Kinkia. Pero es que esta es la diferencia de la creación de Kyo Reina. No es probable que así sea Había dicho eso, pero... ¿Ah? ¿Quieres que...? ¿Tienes también llegado? El problema de la enfermedad del mundo es... ...de la enfermedad del conocimiento del mundo. ¿Qué tal? ¡Es difícil! ¿Tenemos que presionarlo al informar a Anaida? ¿Tienes un plan de tratamiento de esta situación? ¿Tienes un plan para salvar a Aedimish? ¿Tienes que... ...seguida en la tierra de Abidia y... ...el mundo...? Así es... ...seguida en la tierra de Abidia... ...es muy importante y... ...seguida en la tierra de Abidia. Así es. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Elmite de Abidia. Vale. La base de los Seremite... ¿Estamos lejos? ¿O hacemos un teleport? No, está aquí al lado. Más o menos. Lo que no sé cómo ir. ¿Se podrá ir por aquí? O mejor... ...hacemos un teleport para ir más rápido. No sé. Vale. Porque si no... ...estaba... ...cerca, pero no tan... ...no tan cerca como parece. Vale. Para acá. A ver los preparativos. ...como van los colegi. Ahí arriba, ¿no? Ahí va, ahí va. Sí. Ahí va, ahí va. No, no, no. Ahí va. Aquí está. Aquí está. ¿Por qué están aquí? Aquí está. Aquí está en un trabajo técnico. ¿Es un gran práctico? ¿Es un gran práctico? ¿Es algo que está pasando? ¿Es un gran práctico? ¿Es un gran práctico? ¿Es un gran práctico? ¿Qué es eso? ¿Pero has dicho que no lo íbamos a usar ahora? ¿Qué es eso? ¿Quieres que grabemos nuestra convicción de casas fracas? Sí. ¿Qué es eso? 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 Bien, ya está, ahora abre los ojos. Sí, esto. En el papel hay escritas unas palabras conmovedoras. Aunque no entienden muy bien lo que pretende hacer el anuncio... ¡Estoy bien! ¿Qué experiencia tan mística? Estoy bien. No hay problema. Pero... ¿Qué es lo que ha hecho ahora? No hay que entenderlo. Por lo tanto... ¿Esto es lo que me parece? ¿Lo que me parece? ¿Lo que me parece? El plan de hoy es... Lo que me parece que es lo que me parece a Akasha. Lo que me parece que... ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Oh... Pero... No hay que entenderlo. Lo que me parece que es lo que me parece. Es lo que me parece. Es lo que me parece que es lo que me gusta. Bueno, la verdad es que... supongo que éste jugador, no sé. Lo que es lo que me parece a Akasha... Es lo que nos parece que... Veo... Lo que es lo que me parece... Lo que es que me parece que es un negocio raro. Me imagino que lo que vamos a hacer es que en algún momento nos conectaremos a la caja, que están conectados todos los de Sumeru, y desvelaremos alguna verdad o lo que fuera y algo pasará. Funciona, pero...大的 MAPY, con este tipo de Mundial del stunning, te tocaronоне. Justamente vayan a despejar de todo. Seguiremos a la Xpt. Desde ahora la que es triste la直ven. ¡Fiest一! Pues... ¿Quiet Simon? Quiero decir, ¿por qué? ¡No! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡No hay un lugar! ¡No! 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 Vale, antes de que se ponga el escudo, porque si no me da más rabia, bueno, no tengo ahora agua para... Vale, es que te cabía uno de oro aquí. No sé si está muy fuerte el volumen o no. Vale, oh, hay un evento por aquí. ¿El qué? Ah, mira, un grupito de gente. ¿Gentuza? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 eres un solitario tengo dudas de si el sonido porque por una parte yo lo escucho fuerte bajamos un poquitín creo que lo escuché bien vamos a confiar en que no está tan fuerte como porque yo creo que hice prueba bueno, si no, la cagamos a ver, J no, M aquí tenemos uno de estos podemos ir directamente a ese de ahí ya que estamos aquí vamos a reactivar a ver, ¿dónde está esto? atrás, justo, para acá vamos a ver si podemos reactivar la torre porque en el caso después ahí hay un fantasma y la torre está por ahí abajo hola venga vuela, chiquitín ¿dónde me llevas? ah, uh, está allí eh, paso a vosotros ah, no, ¿no era este? allí, allí está a ver si no me detectan vaya no, no, es forma, eh a ver no hay que no hay que huir de los de los combates más que nada porque si no después nomás no hace falta algunas cositas de pues de estos, ¿no? de los enemigos de alguna cosa para poner algo y siempre, pues bueno va bien tenerlo, ¿no? a ver, mi objetivo era tampoco que no entretenerme mucho porque si no no me va a dar tiempo creo que eso está por aquí abajo sí allí está vale, perfecto quería reactivar este porque después tenemos que que teletransportarnos aquí no va a ser mucho más fácil ahí tenemos otro por ejemplo pero esto ya si vamos viendo lo vamos haciendo vamos a ver allí vamos al punto este que si no ya digo hoy no tenía mucho tiempo y tampoco quiero entretenerme demasiado queremos ir acelerando a ver que nos depara por aquí ¿qué es lo que se ha decidido? ¿qué es lo que se ha decidido? la forma es demasiado es muy peligroso la posibilidad de que se ha ocurrido es muy alto lo que pensé pero no se puede no se puede que raro, ¿no? ¿por qué no le convence? pero esto es en este momento el mejor riesgo es lo más alto es lo más alto es lo más alto es lo más alto desde el momento yo ¿qué es lo más alto? ¡es lo más alto! ¿qué es lo más alto? No, 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 no. La propuesta de Rachman es que es que me manda a Martínez de los ejércitos de los ejércitos de que los ejércitos de los ejércitos de las vías. Y que me manda a los que les mande a la Snake City. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no hay más remedio. Si no hay más remedio. 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 Vale. No hay más remedio. 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 Entonces, are wey más remedio? ¿Les sientes son Zheng Alpha nix. No hay más remedio. ¿No hay más remedio? There you go�� 15 yoof. No hay más remedio. realmente wiz boardano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dalgad! ¡Trimonio niño de la época! ¡Malditos que arreglos! ¡Malditos que arreglos! ¡No puede arreglar las demás! ¡Encantemos! ¡Demba!!!! ¡Vamos alarme y repartir a casa de Kлавán! Y si decimos que tengas un problema, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡しま!!! Vale, los guardias cortas rajas en esos hombres. Claro, ahora entran sin... Encuentro un sitio donde no puedo escucharlo. Gracias. Soy que te estábamos ahora mismo. Ahora mismo le vacío. Si te veo que Brasile va a ir por él. Seguimos unas fotos que te llaman. Si, ¿es que le dará todo el tono de la célula de Tinnari? Vist services que te confía en ti. Tienari y él se preocupa. Tienari y ella tiene un gato del sabio que te hará. Si se encuentre por ti solo, Si tienes que buscar a ti, Kinect, vamos a ir a la siguiente estrategia. esta brote ya ¡Ah, perdón! ¿Por qué me quedaste así, Tatuá? Solo quédate a la madre y solo quédate a la cabeza y quédate a la cabeza. ¿Qué tal? La siguiente es lo más importante, pero... ¿está así? ¡Esta verdad! ¡Hm! ¡Hm! No, 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 no. Bueno, pues vamos a ver. No esperaba que me copieran la espalda. Ah, qué bonito. Gracias. Vale. Vale. Encuentra a Tignari. Vamos a... Nos estamos reuniendo todos, ¿no? Ahora con Tignari. Este dice que va a confiar directamente, ¿no? Vamos a ver. Tignari. Se ha cambiado algo. Vamos a ver. Hola. Hola. Tignari. 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 Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. va a salir de pronto uno de cinco estrellas, pero es la de no banner promocional, así que ya hemos perdido a DJ. Ah, que rabia, a ver, está guay porque es una de las que uso ahora, Jin también, ¿no? Razor, ah, que rabia, podía haber tocado esta y me ha tocado una, vale, tenemos cincuenta por cincuenta, cincuenta, y ahora hemos vuelto a cero, o sea que ahora ya, ya lo tenemos jodido otra vez, creo que teníamos una del libro, ¿no? Una esferita, ocho, pulso de Akasha, nueve, y no sé si habría otra, meh, qué rabia, qué rabia, qué rabia, bueno, a ver, viene bien porque tenemos el, uy, perdón, constelación, tenemos una constelación, que esto hace, cuando Jin recoge un orbe o partícula elemental, aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de todos los miembros del equipo, un quince por ciento, bueno, no es que fuera muy de esto, pero bueno, bueno, pues no ha habido suerte, vamos a hacer una tiradita. Ahora ya que toque un cinco estrellas, es más costoso. Lamentablemente. Kolei, bueno. Y podemos hacer otra más, pero ya está. Bueno, es lo que tienen los gachas, ¿no? Que no podemos hacer otra de diez y ya está. Y nos quedamos sin protos, que total da igual porque, bueno. Pero Ana, como se ha reiniciado, ahora llevamos veinte, o sea, sí, podría tocarnos, pero el azar es bastante complicado. Otra Bárbara. Bárbara ya la tenemos a tope, o sea, también creo, o sea, que no... Vale. Pues nada, no nos ha tocado absolutamente nada. Bueno, a ver si nos ha tocado algo o no, pero que... Entremos al Razor, que no teníamos todas las constelaciones. Y ya estaría, ¿no? Porque Bárbara... Kolei, por ejemplo. Y ya está. Y Bárbara sí que la teníamos. Porque Bárbara la tenemos a tope. Pues nada, ya tenemos todo. No ha habido suerte. Lástima. Ya no tenemos más protos hasta que pase un tiempecito. Ya no lo vamos a conseguir. La cosa buena que tenemos es que el siguiente banner promocional nos va a tocar sí o sí el que esté en ese banner. Cuando nos toque uno de cinco estrellas. Pero este, pues, lo hemos perdido. Porque ya es imposible. Ya no... No hay forma de conseguir el destino. No hay forma de conseguir protos. O sea, haría falta 60 protogemas en 11 días por el evento. Serían muchos. No conseguiré 20 más, pero no más. Bueno, es lo que hay. No podemos conseguir Adishia. Así que nada, bueno, pues nada. Lo dejamos por aquí y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.